Hace tiempo saqué un pequeño top de los protagonistas más insufribles que me he topado en la animación y ustedes me pidieron una parte 2 y aunque ya la tenía contemplada, incluí también algunas sugerencias que ustedes hicieron porque recordé cuánto me exasperaban esos bastardos. A continuación, La Caravana del Misterio de Sebastián Derain presenta 10 Protagonistas Insufribles Parte 2 Muchos recuerdan a Robert Greene por su rol de Ron Weasley en la saga de Harry Potter. Es el único de los tres protagonistas de esa franquicia que creció para convertirse en un hombre bastante feo con cara de payaso. Quizá por eso es que el papel protagónico de la serie británica Sick Note le queda tan bien. Daniel Glass es un perdedor que no parece tener claras sus prioridades en la vida. Juega videojuegos todo el día y no se esfuerza en ser alguien mejor. Su suerte cambia cuando un doctor muy estúpido, pero bastante cómico, le diagnostica por error cáncer de esófago. Repentinamente todos lo tratan como un héroe y su vida va en ascenso. Hasta que se entera de que su cáncer en realidad fue una equivocación de ese doctor obeso. Y después tiene que esforzarse por mantener el engaño ante todos porque de lo contrario su vida se iría a pique inminente. La serie es genial, repleta de humor negro que te hace reír a carcajadas. Pero muchas de las decisiones de Daniel son más que cuestionables y por ello para muchos es insufrible y se merece todo lo que le pasa. Más que nada porque todo lo que él hace es jugar videojuegos y quejarse, jugar videojuegos y quejarse. Y luego eso regresa como una serpiente para morderle el trasero. La serie animada Phineas y Ferb creada por Dan Poverman y Jeff Marsh fue construida esencialmente por clichés silvanados uno tras otro. Ya sabías desde el inicio todo lo que pasaría con todos los personajes. Durante las primeras temporadas lo imaginativo de los escritores hacía que te divirtieras a pesar de que ya sabías lo que iba a ocurrir. Era un buen show. No obstante, de entre todos los personajes había una que me exasperaba. Y no, no era Phineas Flynn a pesar de que era un optimista empedernido. Que veía que Buford tenía un carro tremendo que podía destrozar a los demás y él solamente tenía un portavasos porque Ferb así lo diseñó todo. No señor, era Candace Flynn. Siempre queriendo fastidiar, siempre queriendo delatar a sus hermanos por alguna razón desconocida. Simplemente decía, no pueden ser creativos, no pueden hacer cosas grandes porque me molesta que existan. Y aunque pudiera ocupar todo ese ingenio que ustedes tienen para conquistar a Jeremy, lo cual eventualmente llegó a pasar. Seguía fastidiando. Y uno solamente veía a Jeremy y le decía, no Jeremy, corre, corre, esa tipa esquizofrénica habla con una cabra, no, que era una cebra, hablaba con una cebra. Y le llama a Kevin y ella le responde y, ¿por qué Jeremy? No, corre, te va a asesinar, no has escuchado el creepypasta de Phineas Cipher, cuidado güey, cuidado. Y no fue sino hasta que en una ocasión logró ver lo que era el impacto de negar la creatividad para sus hermanos, que más o menos desistió de ello, pero la serie se arruinó y tuvieron que recurrir a Perry el Ornitorrinco contra el Dr. Dufenshmirtz y, bueno, la cancelación fue inminente. Su mercancía estaba por todos lados. Era la fascinación de las chicas a fines de la primera década del siglo XXI. Puke y su acoso rompieron con todo. Ella quería tener a Garu a cualquier costo, le gustara a él o no. Y mientras para las chicas resultaba divertido, para mucha otra gente era tremendamente fastidiosa. Como un Elmira que forzosamente quiere abrazar a Peluso todo el tiempo y no lo deja respirar. Y si llegada a la ocasión finalmente Garu le pintaba una raya, se enojaba y las cosas se salían de control. Y allí es donde vemos toda, 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 toda absolutamente la congruencia que pudiéramos pedirle a las mujeres sobre el acoso, se va al caño. Porque el acoso es bonito cuando uno no es la víctima. Uno ve al Garu y dice, ay, ahí va y quiere comer fideos y Puka le está teniendo una trampa para quedarse con él y abrazarlo. Y uno ve al pobre personaje y dice, no lo puedo ayudar, oh pobrecillo, ahí viene otra vez la tipa fastidiosa con sus cachetes gigantes a obligarte a estar con ella. Y lo único que piensas es en la maldita canción de introducción que te dice, Puka quiere a Garu, come fideos, lo buscó, lo besó, bam, bam, bam. Y eso es divertido. ¿Qué pasaría si fuera al revés y era Garu, quiere a Puka, la buscó, la besó, denunciado? Pero aborrecía a la maldita Puka, odiaba verla en todas esas malditas mochilitas o lapiceras o cuadernos, estaba en todos lados. Y todo el mundo lo adoraba y justo una chica que me gustaba, le gustaba a Puka y fue así como de, ah, maldita sea, en serio, ¿qué demonios te pasa? ¿Ya cumpliste cuántos? ¿21? ¡Tira esa cosa a la basura! En un principio vimos a una chica educada que se entregó a la policía para minorar los cargos en su contra. Todo indicaba que era culpa de un antiguo amante que la había delatado en un juicio. Todos sentimos pena por ella. Lo que no esperábamos era que esa chica fuese completamente desleal y superficial. A menudo tenía miedo de todas, aunque no le hiciera nada, o sea, las otras recluses estaban ahí, ella simplemente las veía y pensaba que todas eran muy malas. Ya saben, los mitos sobre la prisión. Y cuando lograba idear un plan para aligerar lo pesado que era vivir allí, quería sacar toda la ventaja posible y pretendía ser más ruda de lo que su carácter podía respaldar. Piper Chapman es, por ello, una de las protagonistas que más es aborrecida por el público de Orange is the New Black. Si acaso, únicamente la quieren para que Alex Boe sea feliz. Pero no por Piper. Si Piper decidiera quedarse con alguien más, dirían que se podra Piper, nadie la quiere. Siempre es bien traidora y siempre quiere controlarlo todo. Y es raro porque en un principio uno se puede identificar con ella porque dices, bueno, alguien educado termina en una prisión por causas fuera de su control. Dice, bueno, ¿cómo reaccionaría yo? Pero en lugar de buscar hacer amigos de buena forma, simplemente se dedica o a criticar, o a atacar, o a utilizar a la gente. Y obviamente las consecuencias le pasan y uno dice, se merece lo que le está ocurriendo. Es justo. Y por eso no la soporto. No, ni te molestes. Durante las dos temporadas de Scream, nunca la mataron. Y uno se preguntaba, ¿por qué demonios otra vez la tipa bonita siempre es la que ve morir a todos, mientras a ella no le pasa nada, a pesar de que la mayoría de los errores vienen de ella? O porque el asesino siempre quiere torturar a la bonita. Y lo único que provocaba era decirle, otra vez Emma vas a ir de nuevo, en serio te acaba de decir, que algo malo va a pasar si intentas hacer eso. Y ahí vas y lo intentas hacer, y obviamente te descubren y algo malo pasa. Y ya vas adquiriendo más o menos pistas, vas encontrando el meollo del asunto, y en lugar que des parte a la policía para que te ayuden, le sigues el juego al asesino, que de todas formas sigue matando. Hagas lo que hagas va a matar, así que mejor porque no pides ayuda. De veras que fue triste. Aquí está para todos ustedes, fastidias por aquí, fastidias por allá, o anda la madrina que no se puede callar. Bueno, así no iba, pero no es ella de quien hablaremos. Tampoco pese a tener una severa discapacidad mental de su esposo Cosmo. Tampoco de Chloe porque esas temporadas nadie las vio. Timmy era el fastidioso insufrible que siempre llevaba las cosas a un extremo ridículo y terminaba por darse a sí mismo en la cabeza con las cosas que deseaba, a menudo por ser egoísta y flojo. Su voz era chillona, sus dientes enormes, y realmente disfrutaba cuando le iba mal. Se lo merecía. Únicamente yo lograba sentir un poco de empatía hacia él cuando llegaba Vicky o cuando lo ignoraban sus padres y deseaba pobre chavito, pues con razones tan fastidioso, con razones tan insufrible. Es decir, no sé por qué a J y Chester le siguen hablando, pero bueno, los otros tampoco tienen muchos amigos que puedan presumir, así que, pues así es la vida, a veces te tienes que quedar con aquello que llaman el peor es nada. Al igual que mucha gente de mi generación, compré las cartas de Yu-Gi-Oh. Compré las que el maldito Atem tenía en su baraja y nunca en la vida los efectos de la caricatura se parecían a los que había en las cartas. Maldito Atem tramposo. Incluso las primeras veces convocaba a monstruos de nivel 5 sin sacrificar el infeliz. Por eso cuando finalmente jugó contra Yu-Gi, perdió, porque lo obligaron a seguir las reglas oficiales del juego y sin cartas prohibidas. Sin eso, él no era nada, era un tramposo. Uno lo veía moverse y hacer ho, 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 y todo era para distraer y que uno no viera cómo se acomodaban las cartas en muy infeliz. Siempre timando a la gente e inventándose efectos que no existían. Por ejemplo, en el CCH donde yo estudiaba, en el oriente, había un sector que se llamaba Yu-Gi-Landia. Y ahí luego podías retar a cualquiera a tener un duelo de cartas. Y justo siempre había el estúpido que maltraducía las cosas y decía, es que hoy dice esta cosa. Y siempre se hacían bien estúpidos inventando sus efectos tramposos y cuando uno conseguía la misma carta, volvían a ser trampa. Igualito era Atem, y por eso no lo soportaba, nadie lo soportaba. Incluso hicieron un video de parodia, donde hasta Freezer le llama tramposo. Siempre egoísta, caprichosa, lerda e ignorante. Las únicas veces que Mabel Pines resaltaba en un episodio era porque los escritores flojos decidían que Deeper tenía que perder 40 puntos de coeficiente intelectual para que en contraste Mabel pareciera no tan estúpida. Hizo un gigantesco drama porque no se pudo quedar con el cerdo en los viajes del tiempo y luego al final del verano simplemente lo iba a abandonar. En lugar de ser una escena conmovedora, como yo creo Alex Kirch y otros pretendían, fue la gota que derramó el vaso para considerar a Mabel como un personaje egoísta e inútil. A este personaje se le conoce como el Emo. Primero quería matar a su hermano por asesinar a todo su clan, y al enterarse de que lo hizo por salvar a Konoha, su nueva meta era destruir Konoha. Claro, porque fueron ellos los que destruyeron el clan Uchiha, eso se entiende. Le regalaron poderes y luego de la gran guerra ninja, se propuso eliminar a Naruto porque creía que si mataba al héroe de la guerra, todos le odiarían a él y mágicamente habría paz entre todos. ¡Brillante! Sasuke Uchiha ni siquiera servía como segundón de Naruto. Solo hay que ver la película de Boruto para ver cómo lo humillan, y por si fuera poco, tuvo una hija con la segunda más fastidiosa del anime, Sakura Haruno. La chica con esquizofrenia que odiaba a los huérfanos, sin saber siquiera que el tipo que le gustaba también lo era. ¿Qué le espera a la pobre ensalada con unos padres así? Yo creo que le espera, no sé, en algún arranque, quedarse sin casa, o... No lo sé, no creo que suceda, ¿verdad? ¿O ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Por qué siguen existiendo esos personajes? ¿Por qué nadie los mata? Mataron a Neji, pero no pueden matar ni a Sakura ni a Sasuke. Pero qué mundo, qué mundo. Para muchos es genial, pero para mí no. Es una enana berrinchuda y egoísta tipita que no hacía más que generar problemas y aprovecharse de un chico feo y pobre que vivía al lado de su casa. Taiga Aizaka de Toradora. No saben cómo me fastidiaba este personaje. Estaba esperando el día en que alguien la masacrara para que recibiera una lección, pero ninguna chica se animó. No, maldición. Cada episodio era lo mismo. Reacciones exageradísimas del tipo a Canetendo. ¿O deberíamos decir del tipo Sakura Haru, no? De verdad que cada episodio era un suplicio. Y solo por cuestiones ajenas a mi voluntad, tuve que ver esa serie completa y soportarla. Y todo para que al final te pongan un dedo medio en la cara porque no se resuelve nada. Veintitantos episodios para nada. Maldita sea, ya me hicieron enojar. Nos vemos en la próxima edición de Curiosidades de la Caravana del Misterio Sebastián de Ráinda. Fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!